Lectura del Santo Evangelio según San Marcos El Espíritu fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar había empeorado Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente Y le tocó el manto pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia Y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él Se volvió hacia la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se postró a sus pies y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija, tu fe te ha curado Vete en paz y queda sana de tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús Cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este Ya se murió tu hija ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida Y se reían de él Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano y le dijo Talita cum Que significa Óyeme niña, levántate La niña que tenía doce años Se levantó inmediatamente y se puso a caminar Todos se quedaron asombrados Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Y les mandó que le dieran de comer a la niña Palabra del Señor Me van a permitir que nos preguntemos Si este evangelio es el milagro de los doce años O los milagros Nosotros en estos tiempos que estamos buscando milagros Sí, milagros Que el Señor nos haga un milagro Pues por si acaso Aquí están dos milagros en uno solo Es decir, dos milagros en un solo evangelio Pero lo más hermoso no es que haya dos milagros Es como esos dos milagros suceden Para empezar Así porque el evangelio es un poco largo Y hay muchas lecciones que Jesús nos quiere dejar en el día de hoy Jesús vuelve del otro lado del lago Donde ahí había arrojado aquella legión de demonios Y les había permitido que se despeñaran en aquellos cerdos En aquella multitud de cerdos Pues Jesús ya está de este lado del lago Y todo el mundo se le apiña Se le acerca Todo el mundo quiere estar al lado de Jesús Escucharle Y todo el mundo, claro Con toda la fama que Jesús ya se había ganado Quiere estar cerca de él Quiere escucharle Y en esa situación Llega el jefe de la sinagoga Que además aquí lo titula por su nombre Jairo Y el evangelio nos dice Que Jairo llega Y que se le echa a sus pies Se arrodilla Y con insistencia Le dice Ven Jesús A curar a mi niña Que está agonizando Está en las últimas Es Jairo El jefe de la sinagoga Es por ser el jefe de la sinagoga Que Jesús rápido lo atiende Y se va detrás de él Para ir a su casa Y curarle a su niña No sé si esa es la razón Pero Jesús no hace distinciones Jesús no mira al puesto que ocupas Para entonces concederte un milagro Y esto va para todos nosotros Jesús no es que nos concede milagros A unos Y a otros no Porque para él Todos somos iguales Para él Todos somos sus hijos Entonces ¿Por qué es que se va deprisa Jesús? ¿Por qué es que atiende enseguida La necesidad de este jefe de la sinagoga? A mi se me hace Que no es por ser el jefe de la sinagoga A mi se me hace Que es por lo más grande Que un hombre tiene Tú y yo eso lo tenemos Sabernos arrodillar Saberle suplicar A nuestro Señor Desde lo profundo De nuestro propio corazón Y sabérselo pedir Cuando una persona Verdaderamente tiene necesidad Insiste Si es un capricho Lo dice una vez Y ya En este caso ¿Cómo no? Si es el padre Y su hija Se le está muriendo El evangelio no nos dice Si es hija única Lo mismo da Era su hija De 12 años Una niñita En peligro Y casi a punto de morir Así es de que Jesús Con esa humildad Que el padre viene a pedirle Y con esa insistencia Se va Se va detrás de él Y la multitud Se queda Bueno Medio se queda Medio la acompaña Van todos ahí Detrás de Jesús Y aquí viene Lo que yo digo No es un milagro Si no son Dos milagros Y parece que uno No tiene que ver nada Con el otro Y sin embargo Los dos están Perfectamente relacionados Porque la niña Tiene 12 años Los mismos años Que tiene esta mujer Con su enfermedad Esta mujer Dice el evangelio La hemorroiza Lleva 12 años Luchando por vencer Esa enfermedad Y ni siquiera Su dinero Ni siquiera Tantos médicos Como buenos Como tantos Ella visitó Ni siquiera Le curaron Toda su fortuna Se la había gastado En buscar curarse Ay Pero oye Que Jesús Cura Oye Que Jesús Sana Oye Que Jesús Es un maestro Bueno Pues Va a hacerle la lucha Va a hacerle la lucha No Esta mujer No hace la lucha Como no ir Detrás del maestro Y con su sencillez De mujer Acercarse A tocarle el manto Pensando como ella Piensa que con solo Tocarle el manto Quedará curada Es el manto De Jesús Que cura Es el corazón De esta mujer Que logra Así como Alargarse Y a través de su mano Llegar a tocar El manto Y a través De su corazón El de ella Llegar a tocar El de Jesús Claro Es que la humildad De cada uno De nosotros Es lo que llega A sacudir El corazón De Dios Que hermoso Lo que nos enseña Esta mujer Sacudir El corazón De Dios Queremos sacudir Nosotros El corazón De Dios Lo único Es el secreto Corazón Toca corazón Y fue Lo que curó A esta mujer La apertura De su corazón La fe De su corazón Llegó a tocar El corazón De Dios Y Jesús No se queda Tranquilo Jesús Que busca Hacer el bien Y no solo El bien a uno Sino a todos Los que puede Entonces Jesús pregunta ¿Y quién Es el que me Ha tocado? Es que a Jesús No le interesaba Si le habían Roto El manto O si le habían Manchado El manto Cuando Jesús Pregunta ¿Quién me Tocó el manto? Enseguida Todos Se extrañan Y no solo Se extrañan Porque Sintió algún Empujón Que todos Estaban sintiéndose Empujados Porque iban Entre la multitud Por tanto No tenía sentido Hacer esa pregunta ¿Quién me empujó? Y tampoco Como que tiene sentido Lo que Jesús dice ¿Quién me Tocó el manto? Por tanto Los discípulos Le dicen Pero Señor Si todos Te están Empujando Como es Que preguntas ¿Quién te ha Tocado? Pero Jesús Siguió insistiendo Porque como digo A Jesús No le interesa Si le tocas El manto Y se lo manchas O si te tiene Que cobrar La tintorería A Jesús Le interesa Ese corazón Que tiene fe Y Jesús Quiere poner En evidencia Que esa es La fe Que él Está buscando Por tanto Cuando aquella mujer Temblorosa Y asustada Se acerca Para decirle Así como Levantando la mano Muy bajo Yo fui Señor Jesús le dice Eh hija Tu fe Te ha curado Doce años En los cuales Ella no Pudo conseguir Su salud Ni siquiera Con todo su dinero Hoy Lo consigue Gracias a la fe ¿Cuánta fe Es la que cada uno De nosotros Tiene que poner Para sanar? Eso es lo que Jesús quiere poner En evidencia La fe Es capaz De curar La fe Es capaz De traernos La fe Es la que Sana Cualquier Enfermedad Pero sobre todo Las del espíritu Esa fe Que nace Del corazón Es lo que Jesús grita Y es lo que Jesús quiere poner En evidencia No los empujones Sino el empujón Del corazón Pidámosle a Dios Que nos ayude A empujarlo A él Con el corazón Que sea nuestro corazón El que toque El corazón De Dios Y que el corazón De Dios Llegue a tocar Nuestro corazón Y vaya Si habrá sanación Jesús En ese instante Que ya Ha puesto en evidencia La riqueza De corazón Y la riqueza De fe De esta mujer Entonces Jesús Que está en todo Jesús Está en todo Escucha por ahí Los murmullos Que ahí En baja voz Se oyen En los cuales Le están diciendo Jairo Ya no molestes Al señor Ya murió tu niña Jesús Entonces Le dice No temas Basta Con que tengas Fe Doce años De la hemorroiza No bastaron Para curarla Pero si bastó El corazón Lleno de fe Que tocó El corazón De Jesús Esto es Lo que le está Repitiendo Jesús A Jairo Basta Con que tengas Fe Es decir Basta Con que Tu corazón Sea capaz De tocar El corazón De mi padre Y entonces Vendrá la sanación Pero como esto Es una cuestión De fe Y todos Cuando Jesús Dijo Esta niña No está muerta Empezaron A reírse Entonces Jesús Eligió Cinco testigos De la gran curación Que iba a pasar También a los doce años Una niña A los doce Resucitaría Cinco testigos Los papás Y los tres apóstoles Jesús Jesús no quiso Más testigos Y después De que Jesús Resucitó Aquella niña Y se la entregó A sus padres Que paz Que tranquilidad Para ellos Yo creo Que cada uno De nosotros Si vivimos Así con fe Si basta Con que tengamos Esta fe De la hemorroiza Capaz De tocar El corazón De Dios Si basta Con que tenemos La fe De Jairo Para lograr Tocar El corazón De Dios Entonces Con la misma frase Que empecé Podía terminar Son Doce los años Para un milagro O doce años Para un milagro Y doce años Para otro ¿Cuántos años Tienen que pasar Para que llegue A nuestra alma El gran milagro De que la fe Una nuestro corazón Con el corazón De Dios No lo sé Pero si son doce años Bienvenidos sean Y si es antes Que la fe La fe desde el corazón Toque el corazón De Dios Y para eso Hay que hacerlo De rodillas Y con insistencia Como lo hizo Jairo De rodillas Y con insistencia Y palparemos Más de dos milagros A los doce Millones de milagros Que así sean Más de dos milagros